Música Sabe que este es un enemigo tan pequeño pero que nos ha afectado tanto y es un enemigo a un virus que es el mismo en todo el mundo hay muy poca diferencia, el de Manaos, el de Inglaterra y otro de África pero es una pequeña diferencia, pero es uno solo pero ahí es donde se evidencian las diferentes mentalidades como se enfrenta un problema, como un país enfrenta el problema como se prepara para los tiempos de dificultad como nosotros nos preparamos, incluso aquí dentro de Argentina hay esa diversidad de maneras de enfrentar los problemas es un enemigo externo, pequeño pero externo tenemos otros enemigos estaba en el día de ayer aquí mismo con un grupo de maestros o educadores evangélicos y hablaban acerca de otro enemigo que es un enemigo de ideas un enemigo ideológico que quiere implementar dentro del sistema educativo una idea, una manera de pensar es otro tipo de enemigo también podríamos hablar del enemigo del diablo que es el adversario, el que siempre está en contra pero hay un enemigo y eso quiero centrarme en esta noche el peor de todos el peor enemigo tuyo eres tú mismo ese enemigo interno y quiero hablar de esto que se llama guerras internas en una pequeña meditación y esta guerra interna que tenemos todos tenemos que librarlas las guerras se tienen que librar se tienen que enfrentar y tenemos que saber cómo ganarlas también y yo quiero hablarles de este enemigo interno a partir de una fiesta una fiesta que hacen dos papás grandes dos papás ancianos y la hacen porque el nene, el bebé había dejado había sido destetado era una fiesta para celebrar en familia eran dos ancianos que tienen que definir una situación en su casa pero en medio de esta fiesta explotó un problema y no fue a causa del alcohol como muchas veces pasa en las fiestas que no son de cristianos en este caso el problema explotó por otra razón pero hay que aprender a resolver estas guerras internas y nos dice el libro de Génesis capítulo 21 versículos 8 y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por tanto dijo a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho le pareció muy grave a Abraham a causa de su hijo entonces Dios le habla a Abraham y le dijo no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva que en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te es llamada descendencia y también del hijo de la esclava haré una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba en medio de la fiesta explotó el problema un muchacho de 13 años llamado Ismael se burla o quizás un poco más porque Isaac había sido destetado se burla de su hermanastro se burla del bebé lo andaba correteando lo andaba molestando no le dejaba vivir tranquilo lo hacía llorar típica situación quizás de alguna familia entre los hermanos pero este era un acoso que estaba sucediendo dentro de la casa y Sara se da cuenta y Sara lo llama Abraham a solas le dice Abraham se terminó acá me echás a esta señora me echás a este a este muchacho también Abraham le pareció grave pero Dios le dijo todo lo que te diga Sara escuchal no sé cuántos esposos están con sus esposas aquí pero podrían decir un fuerte amén también todo lo que te diga Sara escuchal bueno las hermanas se entusiasmaron más me parece eso es de Dios un predicador ungido mira lo que dijo me tenés que escuchar todo lo que hablar es Sara escúchalo y Abraham toma la decisión y dice muy de mañana se levanta toma la decisión toma pan toma agua y echa a Agar y a su hijo Ismael lo echa lo saca de su casa y está errante pero lo que yo vengo a hablar esta noche no es un chismerío de familia no es un cuentito no es una historia más yo vengo a hablar de algo que te sucede adentro porque esta historia no es de una familia lejana sino la historia de tu vida lo que te pasa adentro tuyo esta situación es lo que pasa en el interior tuyo ese enemigo interno y nosotros hoy vamos a participar de la mesa del Señor y lo tenemos que hacer con dignidad porque el que participa indignamente es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo y participar con dignidad significa resolver esas guerras internas esas situaciones adentro libro de Gálatas capítulo 4 versículo 22 dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre versículo 28 así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora más que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no ha de heredar el hijo de la esclava con el de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre esta historia familiar esta historia que ocurre en una fiesta es lo que pasa en tu interior hay una lucha interna hay un correteo de uno a otro hay un correteo porque estas dos mujeres son dos pactos son pactos diferentes son mundos diferentes son mentalidades diferentes son maneras de vivir diferentes son promesas diferentes y también destinos diferentes pero adentro tuyo está este problema pero esta guerra interna la tienes que resolver no puedes vivir sin desconocerla y ahora voy a eso porque se trata de una alegoría dice el diccionario que una alegoría es un discurso de un sentido recto y otro figurado que por medio de varias metáforas consecutivas para dar a entender una cosa expresando otra o sea digo una cosa pero en realidad quiero decir otra esta alegoría que nos trae el apóstol Pablo nos habla de nosotros adentro nuestro está este correteo y esta guerra que hay que resolverla y las batallas se ganan con decisiones firmes una guerra no se pide no se gana pidiendo permiso esta guerra que tú tienes adentro que es la carne contra el espíritu no se gana pidiendo permiso no se gana tratando de ser mejor las guerras se ganan o se pierden pero una guerra también establece dominio el que gana domina el que pierde tiene que agachar la cabeza y esta guerra interna que hoy todos nosotros tenemos tiene que determinar quién va a ganar sabes que cuando nosotros nos enfrentamos a las diferentes situaciones de la vida adentro de nosotros comienza esta guerra para hacernos influenciar para hacernos tener estos conflictos internos a ver quién gana a ver quién va más allá y nos dice la biblia que el mismo espíritu está en contra de la carne adentro tuyo hay ganas de servir a Dios pero también está la carne que no quiere adentro tuyo hay unas ganas tremendas de orar al Señor de creer pero adentro tuyo también la carne quiere hacerse presente y esta es la guerra que todos nosotros tenemos la biblia y el apóstol Pablo nos cuenta y él desnuda su corazón a los romanos y le dice hay algo que me pasa en mi carne no mora el bien en mí no mora el bien en mi carne porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo y esto que dice el apóstol Pablo evidencia un problema él quería hacer cosas y de pronto se encontraba haciendo lo contrario no sé si alguna vez te pasó que dijiste no esto nunca más lo voy a hacer nunca más voy a responder de esta manera no me voy a enojar más así pero lo primero que haces cuando surge la situación es enojarte de la misma manera viste que el conflicto mayor no es el problema en sí el conflicto es como resolvemos el problema es lo mismo que el virus el virus el problema del virus no es el virus en sí es como lo resolvemos porque tenemos que interactuar seguir viviendo tenemos que seguir produciendo tenemos que seguir relacionándonos tenemos que seguir siendo familia tenemos que seguir siendo iglesia pero como lo resolvamos depende de la elección que nosotros hagamos de esta guerra interna como la vamos a solucionar y el apóstol desnuda y dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios tengo unas ganas de salir al Señor tengo ganas de bautizarme tengo ganas de dejar estas situaciones estos conflictos pero el mismo apóstol dice pero veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente es una es una contradicción es una lucha interna es una lucha sin tregua que no descansa que está continuamente pero que ahora en este momento cuando está sucediendo en tu interior ahí están tus decisiones quien corretea a quien quien es más fuerte que quien a quien vas a dejar que gane esta guerra interna y nos dice también el apóstol Pablo les digo pues en el libro de Gálatas estoy leyendo en el capítulo 5 versículo 16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque los deseos de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais y en esta oposición que es permanente que es continua en esta noche yo quiero invitarte a que esta guerra la solucionemos de una vez por todas porque el Señor no puede bendecir cuando esta guerra todavía no ha sido solucionada cuando todavía la prioridad es para Ismael cuando todavía la carne está mandando en nuestras vidas yo siempre le digo a los hermanos especialmente allá que que allá pocos animales poca gente vive en el campo en el lugar donde vivimos es una ciudad grande y yo le digo usted va a comprar el pollo al supermercado y es como si comprar un poco de plástico porque ahí está preparadito nadie se enteró que ese pollo hubo que matarlo que hubo derramamiento de sangre que hubo que pelarlo y lo compramos en el Walmart o donde sea como si fuera un un producto plástico muy diferente a cuando tú tienes que ir al gallinero y corretear el pollo hasta que lo tomas y el pollo te mira y te dice que que me vas a hacer y cuando lo llevas y tienes el cuchillo en la mano y hay que utilizarlo para para degollarlo para matarlo y si el pollo pudiera hablar porque el pollo no bueno pero habría un intercambio de algo absurdo que está pasando aquí la carne habla por eso por eso el apóstol Pablo dice ofrezcan como sacrificio vivo vuestros vuestros miembros porque este es el culto racional porque la carne habla la carne habla te dice no, no, no para que vas a hacer hace tanto tiempo que venimos practicando estas costumbres y ahora me vas a dejar no me vas a complacer no me vas a dar el gusto la carne habla y se opone siempre que querramos tomar la decisión por seguir al Señor por santificar por consagrar nuestra vida la carne se opondrá siempre habrá un llorisqueo de la carne habrá una oposición habrá un un gemido que diga no por qué lo vas a hacer pero la carne no la podemos anestesiar para hacer la voluntad del Señor hay que matarla dice la palabra hay que ofrecerla en sacrificio vivo no la podemos cambiar acariciar y decir no, pará dejame hay que matarla dice la palabra del Señor pero si nosotros en esta noche vamos a participar de la mesa del Señor lo vamos a hacer con dignidad porque la carne no puede prevalecer contra el Espíritu son dos pactos diferentes son dos destinos diferentes son dos mundos diferentes cuando tú te dejas guiar por la carne la carne traerá corrupción te irá mal perderás los trabajos no podrás ser disciplinado tratarás mal a tu familia pero cuando te dejas guiar por el Espíritu las cosas comienzan a ser diferentes y aunque la carne diga que no aunque la carne diga que estás por hacer mira cuando el Espíritu Santo toma posesión de ti y tú le dices Señor aunque me duela aunque cueste aunque no quiera lo dejo de toda manera no importa lo que duela y lo que cueste dejar pero si eso me hace mal lo dejaré si no te agrada lo dejaré cuando eso pasa el Espíritu de Dios comienza a fortalecer en tu interior hay gente que está luchando con ansiedad con problemas internos y esa esa lucha interna también la carne propone algo y el Espíritu propone otra cosa hay gente que está luchando con problemas internos en la familia con situaciones en su matrimonio la carne propone algo el Espíritu propone otra cosa y hay un correteo continuo pero este correteo continuo hay que resolverlo para poder estar delante del Señor victorioso lleno de Él cumpliendo su voluntad únicamente cuando el Espíritu gana cuando el Espíritu gobierna nuestro interior podemos decir que somos más que victoriosos habrá habrá situaciones difíciles habrá problemas que enfrentar conflictos que enfrentar pero la manera como lo enfrentemos la manera en como lo resolvamos la manera en como matemos nuestra carne nuestros deseos desordenados nuestras pasiones más primitivas cuando podamos matar eso cuando podamos decirnos no a nosotros mismos porque de eso se trata ser discípulo si alguno quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo y en negarse a uno mismo significa eso decirnos no a lo que realmente queremos decirnos no a lo que realmente anhelamos cuando eso pasa entonces hay un nuevo pacto manifestado en nuestra vida entonces el espíritu comienza a gobernar entonces se cumple lo que dice la palabra no somos hijos de la esclava somos hijos de la libre se cumple la palabra cuando dice en nosotros tenemos que andar en espíritu y no estamos satisfaciendo los deseos de la carne porque están en continuo conflicto pero ahora en el nombre de Jesús yo quiero invitar a todos aquellos que están luchando con alguna situación interior con alguna adicción con la pornografía con las malas palabras con las reacciones este tiempo de pandemia ha evidenciado el corazón y ha dejado ver la costura de cómo es nuestro interior lo mejor y lo peor de la gente pero quiero decirte en esta noche que frente a tu lucha frente a tu desafío frente al conflicto que estás enfrentando hay un Dios que puede sacarte de eso hay un Dios que puede librarte de eso hay un Dios que tiene poder que es más grande que tu problema que es más grande que tu conflicto Dios es Dios de Dioses y en esta noche en el nombre de Jesús vas a salir victorioso si hay buenas decisiones ponete de pie y oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús en esta noche oramos y te damos gracias por revelarnos estas cosas que nos pasan adentro estas guerras internas estas guerras intra adentro donde nadie más conoce sino tú tú y nosotros pero allí estamos Señor sabiendo que cuando la batallamos en tu nombre hay poder hay victoria hay pasamos a otro nivel pasamos la prueba Señor y en esta noche oro por todos aquellos que están luchando con algunas de las situaciones que nombre hoy participamos de la mesa del Señor y algunos a minutos de participar de la mesa del Señor todavía está luchando con esas situaciones interiores quiero decirte en esta noche que el Señor te libra el Señor tiene poder para sacarte de los conflictos y las situaciones más difíciles internas hay gente que está luchando con la depresión con la ansiedad con los ataques de pánico la carne propone algo el Espíritu propone otra cosa pero en esta noche en el nombre de Jesús recibí bendición del cielo que Dios te fortalezca en el nombre de Jesús la batalla está ganada en la cruz del Calvario la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz tiene poder para librarte para sacarte de la esclavitud de los vicios seas libre en esta hora en el nombre de Jesús este es el poder del Evangelio que transforma las vidas aquellos simples que se animan a creer y a negarse a sí mismos el poder del Evangelio está en que hay transformación salvación en que hay cambios para todos aquellos que creen que el Señor te bendiga cuantos pueden decirle al Señor aquí estoy yo quiero servirte y he decidido esta noche que mi carne no va a prevalecer con las propuestas sino que te obedeceré seré fiel a ti que Dios nos bendiga a todos le damos un fuerte aplauso señores señores buenos ¡Gracias! ¡Gracias!